La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos de nuevo en la sexualidad femenina. Con ustedes, las psicoanalistas del Grupo Cero, Clemos Lunes, Laura López y Elena Trujillo, así mismas. ¿Y saben ustedes que las mujeres, llegada a una determinada edad, donde se produce la metamorfosis de la pubertad, comienzan su desarrollo biológico, sexual, y acontece un fenómeno que se llama la menstruación? Se llama la menstruación, pero tiene muchos otros nombres, ¿verdad? Ah, sí, a ver. Ah, no lo sé, yo no los conozco muy bien. Sé que se llama la regla, que es algo... La regla. Como es una regla, no se puede escapar. La regla es esa. Soy mujer y cada vez, cada mes, perdón. Cada vez más. Y cada vez, cada mes, voy a perder algo de sangre para decir que soy fértil. Soy mujer. Que soy mujer. Que soy fértil. No, que no que soy mujer, no. Que soy fértil. Algunos dicen que ya es mujer. Como si una regla fuera ser mujer. Y bueno, que es una mujer que puede reproducir. A ver, entonces, para que nos vayamos ordenando. La menstruación solo acontece en las mujeres. Dada a partir de una determinada edad, a partir de la pubertad, que no exista la menstruación. Sería un trastorno. Hay trastornos en la menstruación. Y la menstruación va a delimitar el periodo fértil de esa mujer. Después de la menstruación, una determinada edad en cada una de nosotras, llega la... ¿La menopausia? La menopausia. Ya no podemos ni decir. Nos llega la menopausia, chicas. Preparémonos. Y bueno, iba a haber una serie de mitos que ya en algún programa hemos hablado de la virginidad y habíamos hablado de la menstruación. Pero ¿sabéis que hay mitos al respecto de la menstruación? Y esto nos va a servir para hablar de la feminidad y incidir en que es algo que relacionan con la mujer. Que hablan un poco raro de este fenómeno. Yo tengo aquí apuntado algunas cosas, que seguro que luego habrá otras, porque como dice Clemón, se le llama menstruación, regla, la prima, me viene a visitar no sé qué. El tomate, no sé qué, la roja. Un montón de frases. Pero mira qué frases hay. Dice, no puedes hacer mayonesa porque se corta. Ah, sí, era eso, era un clásico. Sí, total. No puedes hacer magdalena, ni bizcocho, ni torta porque la masa no sube. Es decir que hay que sacarte de la cocina. En el momento fértil solamente hay que ir a follar, nada de cocina, a reproducirse. Es mejor que no montes en bici, porque la presión con el sillín puede modificar el flujo menstrual. Todas las mujeres del mundo sufren el síndrome premenstrual y siempre se manifiesta con irritabilidad en niveles máximos. Cómo aprovecha, eh. Qué barbaridad. O sea, los animales, los machos, lo notan y se despierta su instinto reproductivo. Pero la mujer cuando tiene la regla no puede reproducirse. Es justo en un momento que no es fecunda. Ahora voy a decir que también puede ser. Es mejor no lavarse, ni cortarse el pelo, porque se pondrá más graso y no crecerá bien. Es mejor no pintarse, ni cortarse, ni dimarse las uñas porque se debilita. Es mejor no depilarse. Es mejor no regalar plantas. Bueno, eso es bastante mejor no, mejor no, mejor no para dejar de hacer. Para que te quedes como una boluda y triste. A mí me habían dicho que en la época de la regla las jóvenes, las mujeres jóvenes, podían ganar campeonatos que tenían mucho más posibilidades. Es decir, que físicamente podían llegar a cumplir cifras, alcanzar cifras que en otro momento no alcanzaba. Sí, pero también dicen que incluso cuando haces ejercicios físicos te cambian la rutina de los ejercicios físicos porque con la regla como que estás más cansado, te sientes más fatigado. Eso es otra forma también de verlo. Son prejuicios con la mujer. Exacto, son prejuicios. Es decir, por eso que... Bueno, pero realmente hay un cambio físico en el cuerpo cuando acontece la menstruación. Lo que ocurre es que también depende de cómo uno lo piense, tampoco es tan exagerado. Pero cambios físicos hay todos los días. Es decir, que parte de nuestro organismo cumple un trabajo complejo. Pero es que se dice, es que tengo la regla. Estoy cansada. Estoy más cansada. Fijat han hecho una encuesta sobre anticoncepción que dice que el 73,8% de las mujeres en edad fértil, entre 14 y 49 años, cree que la regla es una forma de desintoxicarse. Bueno, pero eso sería en todo caso un punto positivo. Yo no sé si es cierto o no, porque habría que ver... ¿De qué la desintoxica? En la prensa, en las revistas, cualquiera que sea, suelen lanzar noticias así, sin enseñar la comprobación, sin enseñar el estudio que han hecho para llegar a eso. Dicen, se ha preguntado, se ha estudiado mil mujeres y se ha llegado a ese resultado. Muy poco serio en general, y que en general el doctor que hace los análisis va buscando sus propias ideas y encuentra en la realidad las ideas que tenía previamente. Porque eso se ve que son todos prejuicios. Es decir, cómo la regla va a producir o no producir todo eso. Cuando evidentemente no es así, y en cada una de nosotras no es así a lo largo de toda la vida. Bueno, ¿te acuerdas? Toda la vida, toda la juventud la hemos pasado contando, pues yo cuando tengo la regla me pasa no sé qué, me pasa no sé qué. Y a cada una le pasaba una cosa diferente. Nunca te encontrabas con... Ah, sí, a mí también me duele un poquitín, no sé qué. Y es algo de lo que se habla. Entre las chicas, por supuesto. Es un tema, es un tema, claro, porque es una cosa impactante. Pierdes sangre. Esa es una cosa... ¿Tendrá que ver con la herida narcisística de la mujer castrada? Seguramente, seguramente. Totalmente, totalmente. Parece que se la han cortado. Y cada vez se lo vuelven a cortar, imagínate. De hecho, bueno, me voy a atrever a decir algo, pero de hecho cuando en las relaciones sexuales el chico, el hombre, no quiere mantener relaciones con la chica, cuando tiene la regla tiene que ver con eso, con el miedo a la castración. Que la sangre, la zona... Hoy dicen que en ese momento las mujeres tienen mucho más deseo sexual. Y claro, el hombre que no tolera eso también está relacionado con ese miedo a la castración, que tiene que ver con el mismo. Y también, claro, los mitos influyen en las costumbres también de la gente. Es decir, aquí, frente a esa aseveración que hacías antes, de que es el momento en el cual la mujer no puede ser fertilizada, dice que tengamos cuidadito, mujeres, que siempre es mejor utilizar preservativo, dice que si está cayendo el endometrio o la bolsa encargada de albergar el óvulo fecundado, ¿cómo va a ser posible embarazarse? Dice, pues lo es. La menstruación no supone un escudo contra los espermatozoides, que pueden vivir hasta cinco días dentro de la vagina. Es poco probable, pero no imposible. Bueno, pero ya sabemos. Es decir, que el ser humano es capaz de cualquier cosa. De lo normal es que en ese periodo no sea posible la fecundación, que hay otro momento. Además, dentro del mes, una sabe bastante bien cuándo es más fertil. Pero hay muchos inconvenientes en usar los preservativos. Pero yo no sé si es cuestión de eso. Es un poco, bueno, no sé. Porque hoy en día que hay tantas enfermedades de transmisión sexual, que además está la problemática de la natalidad. Bueno, había mucho más antes, Elena. De transmisión sexual había muchísimo más antes. ¿Ah, sí? Sí, claro. Hoy la gente hay un nivel de higiene bastante más alto de lo que podía haber hace 40, 50 años. Imagínate, por supuesto. Que después, ahora lo que hay es preservativos, ópticoceptivos, es decir, un montón de cosas que vienen a permitir que uno pueda tener relaciones sexuales sin que venga a interferir otras cosas, que sea solamente sexo, sexo. Claro, pero también sabemos que cuando hay actitudes de riesgo, algo hay detrás que te produce tener esas actitudes de riesgo, ¿no? ¿Qué podríamos decir? ¿Cómo podríamos explicar las actitudes de riesgo? A ver. Bueno, las actitudes de riesgo lo podríamos explicar. Porque, claro, todo en el ser humano, todo acto, corresponde a un deseo, a un pensamiento que hay detrás. Y cuando uno tiene actitudes de riesgo, es como un pequeño suicidio encubierto. Es decir, que hay cierta melancolía detrás que te provoca, que te hace, que inconscientemente tú vayas a ese riesgo que te puede ocasionar una enfermedad como puede ser el SIDA, por ejemplo, ¿no? Cuando tienes actitudes de riesgo en ese sentido en las relaciones sexuales, puedes buscarte una enfermedad grave que pueda acabar con tu vida, ¿no? O tener una vida que no son con las mismas condiciones que antes. Y eso habla de cierta, tal vez, cierta neurosis que hay en ti, o cierta melancolía que te produce tener esa actitud de riesgo. Ojito, entonces, con eso. Y, por tanto, no hay que hacerle caso a estos mitos o a esa idea de que detengas tu vida esos días en los que tus procesos biológicos pues están albergando los nuevos tejidos para volver a estar en capacidad de reproducción. Sí, pero que está cierto también lo que tú decías, es decir, que el cuerpo humano habla de muchas formas durante todo el mes, no en cualquier día, hoy un día, no sé lo que he comido, pero estoy, no sé qué. Es decir, que hay sentimientos, sentires del cuerpo de todos los colores, según después se pone, según lo que he comido, según lo que... Claro, que hay una conquista afectiva del cuerpo. Es decir, mis afectos también utilizan la proyección del cuerpo para expresarse, porque es la interpretación que yo le doy. Es la lectura que podemos hacer. Pero el que una mujer tenga la regla y eso la incapacite para su vida, porque hay mujeres que no pueden trabajar ese día porque están realmente muy mal. ¿Qué le podríamos decir a esas mujeres? Que, bueno, porque claro, la medicina no te da tampoco ninguna solución en el sentido que te dicen que es algo normal, incluso lo normalizan, te transmiten que a ti te ha tocado que ser mujer, encima ser mujer, te va a doler. Y claro, ¿hasta qué punto uno tiene que creerse eso? Hemos visto que es la manifestación de algo psíquico que ocurre en el cuerpo. Claro, pero sabemos que es una creencia que aunque lo podemos decir, hay muchas mujeres que son felices conscientemente de ser mujeres, que disfrutan ese poder ser una mujer. Hay muchos ingredientes en la vida de la mujer que son muy atractivos, pero sin embargo padecen de ese dolor de ser mujer. Es decir, que es una cosa que no impide la otra porque a veces es un poco brutal, ¿no? Es decir, me duele, con la regla tengo la prueba de que soy mujer y entonces... Pero es complejo ser mujer, construir una mujer en cada una. No es tan fácil, no es solo porque tenga tetas, porque tenga concha, porque soy una mujer, sino que ser una mujer es salir también de todos los estereotipos que me han vendido y ver cómo se despliega mi vida, mi deseo. Pero claro, mi deseo, mi vida está condicionada por esos estereotipos, por esa moral que siempre incidimos en que condiciona muchísimo nuestras posibilidades de transformación, de crecimiento y de salud y de goce. Por eso el psicoanálisis conviene a la mujer. Por supuesto, por supuesto. Claro, para la que quiere crecer, la que puede darse cuenta, pero claro, la dificultad también con el psicoanálisis es darse cuenta que uno lo que piensa no es, que lo que cree saber de sí mismo tampoco lo es. Pero no es una dificultad. Sí, porque hay que renunciar a algunas ideas. Entonces, la dificultad es eso. Pero en la vida también va a pasar, aunque no vayas al psicoanalista. Igual vas a tener que renunciar a cosas. Todos lo sabemos. Entonces, no hay inconveniente. Lo que pasa es que uno tiene que desear algo. No, pero yo no hablé de inconveniente. Cuando hablamos de la construcción de una mujer, pensamos que el psicoanálisis es la mejor herramienta actual para poder llegar a construir una mujer, pero que igual construir una mujer, aunque tenga un instrumento a su disposición para poder hacerlo, no es algo fácil. Mira, el doctor Menaz hasta llega a recomendar a los maridos, a los hombres, que inviten a sus mujeres o que les propongan psicoanalizarse. ¿Por qué? Es decir, para que puedas tener un matrimonio feliz, una pareja feliz, para que puedas tener una mujer a tu lado. porque si no, tal y como está estructurada la sociedad, no hay mujer, es una neurótica. Tristemente, perdónenme, pero por eso decimos que es importante que nos demos cuenta que para construir una mujer y vivir esa vida, la única manera es esa vida porque si no, te van condicionando el campo de la maternidad a la renuncia, a pelearte con tu marido, a que el otro sea tu rival y ahí no es posible vivir en libertad, vivir con felicidad. Claro, porque hay que pensar que estamos en una sociedad donde no hemos decidido casi nada. No hemos decidido y lo que hemos decidido lo hemos decidido de manera inconsciente. y entonces nos lanzamos y pensamos que hemos tomado las decisiones nosotros. Hay que darse cuenta que incluso nuestra manera de pensar no es nuestra manera de pensar. Hemos cogido de por ahí y por allá una manera de pensar ya existente, que ya existía en los libros, que existía en mi mamá, en mi tía, en la abuela, incluso toda la historia familiar que yo estoy, de la cual como me, porque también a veces la menstruación está muy unida a cómo he visto que mi madre vivía la menstruación. Es decir, que eso fue uno de los primeros modelos, es decir, que yo la he visto que se ponía no sé qué, que se ponía no sé cuánto, entonces eso es como el modelo que me parece que es así que se tiene que vivir en la menstruación. o mitos familiares que se transmiten en la familia, porque luego en los tratamientos el paciente te llega a decir, ah, pues yo siempre creí que esto era así, porque había escuchado esa frase, porque no sabía de dónde venía, pero tenía una frase que le transmitía que eso era así. Claro, lo vivía de esa manera cuando el mundo tenía otras formas de poder vivir eso. bueno, para poder descubrir una mujer, para producir, poder escapar a la neurosis y a la que está condenada la mujer actual, hay que comenzar a psicoanalizarse. Así que no esperemos ninguna señal, esta es la señal, preparado, listo ya. Muy bien, pues nos pueden escribir si quieren comentar algo, consultar algo, a lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com les dejamos, tienen nuestros datos y nos pueden consultar. Un abrazo a todos. Adiós. La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Con Servicios Lunis aprende un idioma con profesores de calidad. Disfruta de las ventajas de las clases por Skype. ¿Por qué elegir una buena profesora? Porque una buena profesora transmite y eso facilita el aprendizaje. Ahorras dinero y ganas tiempo. Aprende bien y rápido. Los dos meses que llevo en estas clases me han ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantienes siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. La recomiendo. Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. Conferencia de psicoanálisis con psicoanalistas de Grupo Cero. Te acercamos el psicoanálisis para que te acerques a él en Grupo Cero Televisión www.grupocero.org para que te acerques y te acerques. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!